A mi el trabajo me la fui a un mexicano, yo le compre los gastos de los colombianos, los pedregales pueden estar lo que me gano, yo me voy a morir con mi pico de la mano. Eeeeh, emprendí mis cuatro set y le robé todos los trabajos y me enundémos bien, yo crucé por la frontera desde Tijuana hasta San Diego y coroné, y lo metí en 35 ya la deja de la cara y yo me demé, y mi mamá no es que me avisa toda esa chica que me entierren con 23. Que me entierren con la veinti, triki, ya no compro piki, ahora sobra más pa' los de 30 y de milki, ahora tengo más cabrones dándome ripi, pero es que este flow con otra voz suena chipi. El del dinero, el verdadero 4-0, portado en el asiento el pasajero, Jordan en el tripi, 23 con los cheap, más caras de presidente al pachino a los hit. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama, el jefe tuyo me lo mama, si es el holograma esto es simple pa' creer, mi enemigo Lucifer y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma dele la clara, a mi nadie me para, es una cosa tu a escucharme otra a verme la cara, yo ando solo siempre par de culo flota ya narra, pero si te pillo placa, placa sayonara. Ahora dime Coro, el que esta sureto es un pechote, que me da 100 años un cabacho y a la México otra mañana. Coro 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 Coro, He prendido mi 4-10 y le robé todos los trabajos y me dejé por 10 No crucé por las fronteras de Tijuana hasta San Diego y Corobé Y lo perdí en 35 y a la vez en la caballo, mamé Y si mamá no se me evitan todas estas chicas me quieren Que no entierren con las Jordans y aprovechen el tiempo que les otorga No, yo estoy de luto pero mañana se desborda los barrios y caseríos Si sientes ese calor frío fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío A mí desde el cielo me cuida Jesús pero en la tierra te metemos hasta dentro de Chalorrus Comprando con la jeba se muere el que se mueva Yo siempre estoy limber pero nadie me prueba el amargo Mis juguetes todos son largos y el que sabe sabe bien como los descargo Yo siempre estoy en cueva o en casa yo nunca salgo y si salgo Belinda en Seattle West Fargo La nueva está chispeada, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipiada Cruzamos por la frontera la guagua fuleteada Yo como acá en el estudio siempre es la misma kikiada Hola Dime go ¿como curo y lo pudo Randy? Re'alustra muerta pa' que mamase Yo estoy tres y que se mueva México Córreme que en el cielo se me ha dado un poco a flujo. De 3.000 y 4.000 y le robé todos los trabajos y me metemos bien. No crucé por la frontera, este Tijuana, este San Diego y Córdoba. Y lo perdí en 35 y a la derecha en la calle yo me demé. Y mi mamá está llamadita pa' ver si que me cierre con el 23. Desde el doble castillo. Mera dime cómo es Cuba. Carolina, Puerto Rico. El que estás un toque yo te ve. Que me de cien años, yo nunca voy a escuchar. Yo iba entera. La Mexicona me tiene. Condimos si queremos. Vean hasta la muerte y dimos la nueve. Y hoy es el ruso y el rico es el ruso, oítele, cabrón. Torres, House y los Milton. Dímelo mío. The Street Kings. Andamos con el R. Uno falla aceitado. Brrr. Put in for our band. Brrr. Demolorio. And the beats. We're murder them. Endurance, who did he say a star corps. Yeah. đầu